Saludos y más saludos Allá para El Viejón, Segundo Lora Para Pablo Lora también, sí que sí, ¿cómo de que no? Ambrosio El Junior, Jorge Lora Allá andamos echándole ganas Las calles de Matamoros serán siempre fiel testigos Allá para mi hermanito Gillo Para la China Y internado la China A mi compadre Tadeo, la perra blaca, sí que sí A mi compadre Tadeo, la perra blaca, sí que sí A mi compadre Tadeo, los caballos que prefieren un moro Para Toy Toy y el Pichu, sí que sí Saludos para toda la bandera Allá para mi internado la Coneja Es para mi internado, ¿viste? ¿Viste? Mi niño ojera Mi niño ojera, ¿viste? Sí, 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 señor ¡Viste!